El libro se convierte en eso, en una condición narrativa que a veces le invita a uno a entrar y salir dentro del libro. Este se llama Acá Están. Los muertos vienen y me saludan. Solo me ven a los ojos. Los veo en el fondo de una caída. Un camino, una vereda. O alguna casa abandonada del Jícaro. Con posas calles, con puertas cerradas o entreabiertas. Desde una colinita al sur de la iglesia veo las calles desiertas. Había mucha gente ahí. Los fines de semana se iban como bandadas de perico gritando, cantando, saltando como de reglación a Chalapinanda. Ahora solo son imágenes transparentes que se cruzan a mi pasión. Vengo de parte de justo, dije.